Que es prensar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida y me diste su esperanza. Desde aquel momento mi alma recibió Un gozo tan sublime Que al paso de los años Ha sido cual fue De mi felicidad. El agradecimiento de mi corazón Cuando de alegría El emo con mi amor Muchas son las cosas Que mi Dios me hará El agradecimiento De ser un amor Señor El agradecimiento de mi corazón Esta noche Ay mi corazón Cuando de alegría El agradecimiento de mi corazón El agradecimiento de mi corazón El agradecimiento de mi corazón Y mi corazón El agradecimiento de mi corazón El agradecimiento de mi corazón Pues ni por un instante Tú me has dejado solo Y así tu santa mano Así con mi sostén Permite que mi vida Yo ponga por servirte Que dentro de mi alma Presente siempre esté Tus múltiples favores Y tu misericordia Que aun sin merecerlas Has tenido para mí Agradecimiento A mi corazón Cuando me derivo Me levo con mi voz Mujas o las cosas Me millorarán Mujas o las cosas Mujas o las cosas